Muchas actividades agrícolas requieren el uso de equipos de gran tamaño y potencia para ayudar con tareas como el manejo de pacas grandes y la siembra o cosecha de cultivos. Por sus características, la operación de estas máquinas puede ser peligrosa. Si se usan de manera incorrecta, puede resultar en una tragedia. Por ejemplo, si la toma de fuerza no tiene protectores o si no tiene cuidado cuando trabaja en su proximidad o cerca de correas de transmisión o sin fines, los brazos o las piernas podrían quedarse atrapados en la máquina y usted podría sufrir lesiones graves o peor. Con demasiada frecuencia, la causa principal del atrapamiento por maquinaria es el error humano. Ya sea porque las personas no toman en cuenta los diversos riesgos que enfrentan y, en consecuencia, no toman las acciones apropiadas para su seguridad o porque no mantienen debidamente su equipo. Cuando se entiende cómo sucede el atrapamiento y se cambia la manera en que se usa la maquinaria, se puede garantizar la llegada segura de todos a sus casas cada noche. La toma de fuerza es una de las partes más peligrosas de un tractor porque se utiliza para transferir potencia a alta velocidad del tractor a accesorios tales como empacadoras, sopladores de nieve o cegadoras de maleza. En tractores más pequeños, el eje de la toma de fuerza rota nueve veces por segundo. En tractores más grandes, más de 16 veces por segundo. Si, por ejemplo, los cordones de la capucha de su sudadera fueran atrapados por la toma de fuerza, podría sufrir lesiones graves o peor. El atrapamiento ocurre con mayor frecuencia cuando alguien pasa por encima de la toma de fuerza o se apoya en el eje giratorio. Nunca dé por hecho que el protector lo protegerá. ¿Su granja usa máquinas con partes móviles como sinfines, ejes giratorios, correas o engranajes expuestos? Si este equipo no se usa correctamente o si se le ha quitado el protector, podrían fácilmente quedarle atrapados los dedos, los brazos o las piernas, la ropa o el pelo y podría ser jalado hacia la máquina y sufrir lesiones graves. Siempre que haya un riesgo de atrapamiento, siga tres pasos sencillos para trabajar de una manera segura. Primero, pare. Pregúntese, ¿qué podría salir mal? ¿Podría la toma de fuerza atrapar el cordón de mis botas? ¿Podría atraparme alguna otra pieza móvil? ¿Qué tan grave podría ser? ¿Podría quedar enrollado, atrapado o incluso aprisionado por el equipo? ¿Podría perder un miembro? ¿Podría perder la vida? ¿Ha cambiado algo? ¿Se ha quebrado el protector o se ha quitado el protector desde la última vez que usé este equipo? ¿Llevo ropa demasiado suelta hoy o están desatados los cordones de la capucha de mi sudadera? Segundo, tome un momento y piense. ¿Entiendo la tarea? ¿Conozco la manera correcta de conectar un accesorio a la toma de fuerza? ¿Estoy capacitado para trabajar de manera segura en proximidad de equipos y maquinaria? ¿Estoy preparado física y mentalmente para el trabajo que voy a realizar? ¿Estoy cansado, estresado o distraído? ¿Estoy tomando algún medicamento que afecta mi concentración o mi equilibrio? ¿Tengo las herramientas y el equipo adecuados? ¿Llevo ropa ajustada y el EPI adecuado? ¿Están todos los protectores y escudos de seguridad firmemente ajustados al equipo? Y por último, actúe. Hágalo de manera segura. Mantenga su área de trabajo ordenada para evitar tropiezos. Nunca pase por arriba de la toma de fuerza. Tome unos segundos más y dé la vuelta al tractor. Utilice las herramientas y el equipo apropiados. Cambie de inmediato cualquier parte, protector o escudo dañado y verifique que esté firmemente ajustado. Confirme que la velocidad de rotación de la boquilla de la toma de fuerza sea la misma que la del accesorio. Reduzca los riesgos. Mantenga alejados a los niños cuando trabaje con este equipo. Asegúrese de apagar la toma de fuerza cuando no esté en uso. Asegúrese que todos estén capacitados para reconocer la posibilidad de atrapamiento y saber cómo operar el equipo de manera segura. Si tiene cualquier duda de poder completar una tarea con seguridad, pare. No la haga. Cuando se entiende el riesgo de atrapamiento por maquinaria y se toman acciones para evitar esos riesgos, se puede garantizar que nadie sufra lesiones. Gracias a Dowler Karn y a ESO por apoyar la producción de este video. Para aprender más acerca del atrapamiento por maquinaria y sobre pare, piense, actúe, visite wsps.ca-farmsafety.